DINOSAURIOS ANIMATÓNICOS de la noche, láncense, ahorita les pongo los precios, la verdad hay paquetes hay precios muy populares, la verdad se van a divertir y yo obviamente les voy a enseñar un poquito, así que síganme porque estoy seguro que les va a gustar un recorrido que es guiado hay más de 15 dinosaurios en todo el trayecto y vamos a ir con un experto que nos va a ir explicando acerca de cada dinosaurio y cada una de las piezas que tenemos en este recorrido, al final del recorrido también tenemos una zona de juegos que es para los pequeños, también para los adultos, tenemos un arenero una sala de cine, van a poder disfrutar de los circuladores de realidad virtual y de los dinosaurios contables ahí vamos a pasar al taller de pintura, donde los más pequeños les vamos a obsequiar una alcanza de dinosaurio para que la puedan pintar como ustedes quieran o que vamos a comenzar el recorrido muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a iniciar contigo que va a ser nuestro día el día de hoy hola que tal, yo soy Diego bienvenidos a Dinosaurios Animatronics tierra fuera bueno, antes de iniciar tenemos dos sencillas reglas la primera, no nos podemos adelantar ni correr en ella, las alas la segunda, hay unas vallas de madera que nos dividen los dinosaurios no nos podemos recargar para evitar un accidente y mucho menos tocar a los dinosaurios ya que no conmigo no queremos que nos muerdan una manita ¿verdad? bueno, yo les daré tiempo para que tomen fotografía ya sea con Flash, con Superman a no se crea bueno, si ya está listo nos ponemos de pie y continuamos de este lado bienvenidos a la área de la paleontología ¿alguien sabe que es la paleontología? ¿no? ¿sí? a ver aquí la ciencia es que estudia los dinosaurios ay, disculparán, pero no saben nada así que pues vengan mejor a vivir esta experiencia porque ahora sí les fallé con el video se ve súper obscura ay, disculparán ay, mamá sí, está todo bueno, así que después de comer ¿está? ay 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí tenemos solo este calle de Hollywood. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron verdad? Simplemente espectacular, estos dinosaurios están realmente padrísimos y esto ya es para cerrar con broche de oro, así es, tenemos este hermoso dinosaurio para que te subas y te tomes una foto, también tenemos activaciones aquí, la activación en 3D que la verdad yo ya la hice y está muy padre, la verdad me gustó mucho. Hay mucha cosa bonita y ya, este es el cierre, así que por favor láncense, láncense, está de lunes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche, no se lo pierdan, ahorita les dejo yo al final de este video los precios, la verdad precios para toda la familia, láncense porque en verdad está muy muy padre y estoy seguro que les va a encantar. Yo soy El Desbarazquez, me despido y nos vemos en nuestro siguiente video. Adiós. Gracias.